Te llevo dentro, muy dentro de mi alma He nacido de tus entrañas porque Dios lo quiso así Y he sentido en un 7 de julio la magia que hay en ti Te llevo dentro, muy dentro de mi alma Te quiero San Fermín Tu embrujo Se deslita por mis venas Pamplona, Pamplona Gente maravillosa, por bandera la amistad La bravura en su nobleza, signos de esta gran ciudad Pamplona, Pamplona Gente maravillosa, por bandera la amistad La bravura en su nobleza, signos de esta gran ciudad La bravura en su nobleza Hablan por sí solas, son testigos de nuestra historia Pero en el tiempo pasado Rodeada de valles y montañas Al norte hay un lugar Querida puerto del mundo, sin fronteras Paraíso sin igual Tu embrujo Se deslita por mis venas Pamplona, Pamplona Gente maravillosa, gente maravillosa, por bandera la amistad La bravura en su nobleza, signos de esta gran ciudad Pamplona, Pamplona Gente maravillosa, gente maravillosa, por bandera la amistad La bravura en su nobleza, signos de esta gran ciudad Pamplona, Pamplona La bravura en su nobleza, signos de esta gran ciudad La bravura en su nobleza, signos de esta gran ciudad La bravura en su nobleza, signos de esta gran ciudad Que van a amar y se bañan Tu eres como aquel canario Que van a amar y se bañan Y con el pico revolver La arena y no en turbia el agua La arena y no en turbia el agua Tu eres como aquel canario Agua Julio Que los tuyas es el Chaudi y los las barreras Música Y atravese las barreras Y atravese las barreras Aunque ni va a parar Atravese Y atravese las barreras Y atravese las barreras Nara Pero como te iba a ver Me pareció Me pareció primavera, me pareció primavera. Aunque nieva, y aunque nieva, va llovia. ¡Gracias! No levantes tanto el vuelo. Oh, 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 oh. Palomica, palomica. No levantes tanto el vuelo. Oh, 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 oh. Si te alejas de España. Ah, 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 ah. Ya no podrás volver luego. Oh, 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 oh. Ya no podrás volver luego. Oh, 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 oh. Palomica, palomica. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. ¿Dónde estás, ingrata? Oh, 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 oh. Indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión. Mira que este hombre que te idolatra se encuentra herido del corazón. ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas, mi bien de mí? ¿Cuál es el crimen que he cometido de haberte amado nomás a ti? ¡Ay, qué grande eres! ¡Qué papá eres! Bajo las sombras de aquella noche Los desengaños vengo a ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando de amores me oigas cantar Soñé que un ángel su amor me daba Pero yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Pues desde luego ya no hay motivo Para que pierdamos la amistad ¡Papá Navarito! ¡Papá Navarito! Siento el calor Siento el calor de mi patria Siento el calor Siento el calor de mi patria Siento el calor de mi patria Los atentos Los atentos Los atentos de mi madre ¡Papá Navarito! 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 Siempre que escucho, siempre que escucho la joda ¡Opa! ¡Vaya gracia! ¡Tenemos el cascate! ¡Con la barriga para adelante! ¡Opa! ¡Vaya gracia! ¡Opa! ¡Vaya gracia! ¡Opa! ¡Vaya gracia! ¡Vaya gracia! ¡Vaya gracia! ¡Vaya gracia! ¡Opa! ¡Vaya gracia! 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 De Pamplona es la mujer de mis amores ¡Vaya gracia! 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 Tierra hospitalaria, por tantas cosas bonitas, Galicia quiere a Navarra. Tierra hospitalaria, por tantas cosas bonitas, Galicia quiere a Navarra. Tierra hospitalaria, por tantas cosas bonitas, Galicia quiere a Navarra. Galicia quiere a Navarra. Es que mi amor es de Pamplona, Galicia quiere a Navarra. Por sus frentes tan sencillas y su tierra hospitalaria. Por tantas cosas bonitas, Galicia quiere a Navarra. Galicia quiere a Navarra. Al campo tan de mañana. Amor mío no me lleves al campo tan de mañana. Ya te vi otra llueve. Está lejos la cabaña. Está lejos la cabaña. Amor mío no me lleves. Amor mío no me lleves al campo tan de mañana. Amor mío no me lleves al campo tan de mañana. Amor mío no me lleves al campo tan de mañana. Amor mío no me lleves al campo tan de mañana. Amor mío no me lleves al campo tan de mañana. Amor mío no me lleves al campo tan de mañana. Resplandece el mundo entero como malas del Romero. 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 Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. ¡Ajua, Julio! ¡Demuestra el libro que vale! 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 ¡Demuestra el libro que vale! ¡Ajua, Julio! ¡Demuestra el libro que vale! ¡Ajua, Julio! ¡Viva! ¡Ajua, Julio! 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 Pobre de mí, pobre de mí, las fiestas ya se acaban también en Zapolí. Pobre de mí, pobre de mí, y aquí las terminamos cantando así, cantando así.